¡Buenos días amigos! ¡Despierta América! ¿Cómo están? Es un placer para mí retomar y recordar viejos tiempos y sobre todo pues me da mucho gusto venir a sustituir a mi gran comadre Yuri que está trabajando. Así es que, comadre, no sabes cómo te adoro, qué bueno que eres una mujer casada porque yo que soy libre, hoy me llevo el plato fuerte para mí solita, amigos de Despierta América, nuestro invitado de oro el día de hoy. ¡Aplausos para recibir al señor, el guapo Enrique Iglesias! ¿Qué tal, Laura? ¡Esto es una gran sorpresa, Enrique! ¡Bienvenido! ¡Maseca en la cocina con las estrellas! Gracias por invitarme. Normalmente nosotros a nuestros invitados los invitamos a que nos preparen una receta, pero hoy tú eres el invitado, tú eres el que va a degustar. ¿Por qué yo te voy a cocinar? Porque yo soy mala en la cocina, ¿eh? Así que yo no sé qué. No te preocupes, con Maseca todo el mundo cocina. Es súper fácil porque, bueno, sí sabes los beneficios y las bondades de nuestra harina, ¿no? Nuestra harina de maíz, Maseca, es 100% natural, no tiene conservadores, no tiene colesterol y lo más importante, muchachos, muchachas, no engorda. Es un mito, el maíz no engorda. Y yo te lo voy a demostrar el día de hoy con una receta súper saludable. ¡Claro que no! De verdad, ¿te gustaría aprender a cocinar una receta? Bueno, tú en tu tierra conoces las tapas, ¿no? Por supuesto. ¿Las tapas? ¿De qué son? ¿De qué te gustan las tapas? El chorizo, me gusta mucho, me gusta el jamón serrano, me encanta el jamón serrano, me gusta el queso manchego. O sea, no te gusta cocinar, pero te gusta comer. Me gusta comer, exacto. Chicas, ¿quieren agasajar al señor Enrique Iglesias? Pónganote. Fíjate nada más. Nosotros tenemos aquí tortillas, tortillas hechas con la seca, obviamente, y tenemos distintas formas. ¿Y me ayudas a presentarlas a la cámara? Ah, perdón. Así, miren, aquí tenemos en la cámara uno. Me estás cotorreando, me estás cotorreando. Ahí está. Este es un cuadrito. No es clase de matemáticas, ¿eh? Ni tampoco de... Ahí está, un círculo. Es muy fácil hacerlo. Tenemos también unos triangulitos y esto simplemente es cortarlos. ¿Y luego qué vamos a hacer? Es muy sencillo. Tú me ayudas de acá para acá y yo acá. Voy a explicar. Aquí tenemos aceite de olivo con tomate deshidratado. Ok. En México le llamamos jitomate, pero es lo mismo. Es tomate rojo deshidratado y vamos a hacer esto. Vas tú de aquel lado. Ya lo puse a cocinar, ¿no? ¿Qué no? Ese es igual, ¿no? No puedo hacer nada a las campanitas. Ese es el mismo. Ese es con aceitunas. Es aceite de olivo con aceitunas negras. ¿Así? ¿Otro poquito? Aplausos, muchachos. Muchas gracias para que se anime el muchacho. ¿Cuál se te antoja más? Porque aquí tenemos ya la degustación preparada, ¿no? Yo creo que a mí se me antoja más este. ¿Esta? El tomate. El tomate deshidratado. Sí. Mira, así las vamos a tener aquí para meterlas al horno. ¿Las ves? Wow. Ni crean que las vamos a freír en aceite. Yo alucino las cosas fritas en aceite porque no son buenas para la salud. Entonces esto, si tú me haces el favor, lo metemos al horno. Yo te ayudo. ¿Cómo no voy a ayudar a este muchacho? Díganme usted. Ahí lo dejamos por unos 15 o 20 minutitos hasta que quede crujiente. ¿Cómo esto? A ver, cómete una, Enrique. Estas las he estado comiendo ya, ¿eh? ¿Estas te gustan? Sí, me gustan mucho. Sí, para dejarlas cocinar. Te juro que me lavé las manos ayer, para que no se note. Y a ver, de las de acá. Porque pues la magia de la tele, que ya las tenemos listas, van a quedar así. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Y esto es lo que estamos comiendo. ¿Con qué telete rellenar las, Enrique? Yo le pondría chorizo, jamón. Eso es jamón, ¿no? Claro, jamón serrano. Oye, cuéntame de tu disco, Enrique. Por favor, está padrísimo. Está muy buena la sangre. La sandía está muy buena y tu disco está maravillosa. A mí me encantó y gracias por regalármelo. Muchas gracias. Sí, de verdad, muchas gracias. No es un disco de éxitos y tiene dos canciones nuevas inéditas. Y es la primera vez que saco un disco de éxitos. ¿En cuántos años llevo haciendo esto? Como 13 años. Guau, pero están en inglés y en español las canciones, ¿no? Yo te conocí al principio, ¿te acuerdas? Yo conocí al principio, qué bonito. Yo ya era viejita cuando tú empezabas, Enrique. No, miento, soy más joven que yo. No, pero yo creo que valió la pena. ¿Ya oyeron el nuevo disco de Enrique? Está padrísimo, de verdad. Qué mentirosas. Discúlpeme, pero a mí me lo autografió. Y está bien bonito, mija, me lo voló, pero bueno. Oye, quiero que pruebes porque esto está ahora sí. Como lo preparó Super Margarita, eres una encantadora, Margarita. Yo tengo que darle el crédito a nuestra excelente chef que nos prepara unas recetas maravillosas. Va a probar. Y gracias por darme esta receta porque vine a quedar bien con el señor Enrique Iglesias. Quedó muy bien, ¿eh? ¡Mmm! 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 ¡Qué malo! ¿Qué rico? No es broma, está muy bueno. Está muy bueno. A mí sí me gusta. No es broma, Margarita. Está muy bueno. Y ahora sí, Enrique Iglesias nos va a cantar. ¿Qué nos vas a cantar al día de hoy? Yo me quedo con la charola, me voy a cantar. Me voy a cantar en... ¿Qué es algo que se está quedando aquí pegado? A mí también. ¿Te me quedó el aguacatazo? A ver, lípíame la boca. Ahí. Perdona, está bien. A ver, otra vez. Es que lo tienes en ese lado. Ya no me chiflo más. Enrique, ¿qué nos vas a cantar? Pero termínate tú. Me voy a cantar una canción que se llama Lloro por ti. ¿Cómo? Por ti. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, termina tu tapita mexicana y te invitamos a que cantes Lloro por ti. Qué bonito disco, de verdad. Enrique, gracias. Vente, acompaña. Pero espera, ¿y la comida? Bueno, bye. Enrique va a cantar. ¡Un aplauso para despedir a Enrique! Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando hasta el cansancio Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en mi suspiro Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo lloro por ti Y es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Porque no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que recuerdo de olvidarme de tus besos Lloro por ti Porque no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Porque no dejo de pensar cuánto te quiero Lloro por ti Lloro por ti Lloro por ti Que bonito cantas Que es un placer de verdad tenerte con nosotros Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Te la pasaste bien Muy bien Y gracias por acompañarnos Y gracias Enrique Iglesias Por darnos esta alegría mañanera a todos nosotros Que Dios te bendiga Muchas gracias Gracias Y nos vemos en otra lección de Mastecas La cocina con las estrellas Gracias Enrique ¡Tocamos! ¡Mmm! 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 Pasen por la cocina, por las estrellas